¡Listo! Y hola, muy buenos días. Ya estamos a punto de arrancar el partido entre Universidad Modelo contra Universidad Náhuatl Cancún. Este es el partido para el pase, para ganarse el pase a la estatal que se va a asesitar luego. Estamos a punto de arrancar el partido ya. Ya son las 9.13 de la mañana aquí en Cancún. Universidad Modelo contra Náhuatl. La Náhuatl sale con el portero Manuel Medina, Cristóbal, Kevin Ochoa, Esdenko, Diego Ibarra, Patrick, Max, Diego Castillo, Kowalski, Manol y Fernando Domínguez. Este es el once del equipo de la Náhuatl y nos vamos con el once de la Universidad Modelo que es Rodrigo Citul, Raúl Medina, André Fitzmauriz, Hernán Piña, Mario Uc, Johan de Dios, Alberto Carrasco y con el arquero Rodrigo Kach. Estos son los jugadores que tengo por el momento. También ahora se agrega el número 9. Carlos Cepina también ahí vi que está para jugar este partido de titular. Ya son 10, nos faltó un jugador nada más. Ahora nos tendríamos que fijar en lo que va del partido. Así es, ya vemos a los dos equipos ponerse, prepararse en el terreno en el juego. Vamos a llevar este gran encuentro que es por el pase a la famosa estatal. Ya jugó, me parece que el día de ayer jugó la Universidad Modelo contra la Universidad del Sur, la Universidad Caribe, disculpen. Creo que esa fue la contra la Universidad Caribe, ese dato le falló un poquito. Pero jugó ayer la Universidad Modelo para este partido y ahora se está jugando ya el partido importante. Este es el pase a la estatal y ya va a arrancar el partido y así lo manda el árbitro. Arranca el primer tiempo de este partido, Universidad Modelo contra Anáhuac. El número 7, volviendo a la izquierda, para el número 14, Diego Ibarra que se muestra por la izquierda. Max que aparece en el centro, la recepción es larga, caracolea en el centro del campo. Muy buena ruleta del número 10, muy buena ruleta del Diego. Le tiran todavía Juan en el centro del campo, el balón es hacia la espalda, va a tener el mano a mano. Es el gol del Anáhuac, gol del número 10, gol de Maximiliano, gol de Max. Lo hizo el número 10 del Anáhuac, buena picadita, buena jugada desde el centro del campo, desde la salida. La recepción no fue la adecuada, se la sacó de la chistera con una ruleta. Se apoya con su compañero, la mandan en un trazo largo, gana la espalda, se la termina picando al arquero. Buen gol en los últimos minutos de esta primera mitad, se va la Anáhuac. Se va la Anáhuac en este primer tiempo, con un gol a favor. La duele a tener Diego Ibarra en el centro del campo, dando la vuelta, intentando ir hacia la izquierda. Está bien por la Anáhuac yéndose arriba en el marcador, en la última parte de esta primera mitad. El costado derecho está apareciendo por todos lados, el número 11 se va a meter al área. Bien, tira la carrocería, va a llegar hasta la línea de fondo, centro, al segundo poste. Y ya se abrió el partido, es el segundo en esta primera mitad, casi por el final. Bien por Diego Ibarra, bien por Imanol, bien por Diego Ibarra, metiéndose hasta la línea de fondo, tirando al centro. Y a este jugador le salió el cambio al entrenador del equipo de la Anáhuac, entra el número 8, Juan Antonio, cerrando en el centro la portería para meter el segundo en esta primera mitad. Dos goles por cero este partido, a 40 minutos ya casi de esta primera mitad. Y ya se abrió el partido, vamos a ver qué bien por la Anáhuac irse arriba en este primer tiempo. De todas maneras, ya está por acabar esta primera mitad y a ver cómo van a arrancar en el siguiente, porque va a ser interesante ver cómo van a salir los dos equipos en el siguiente tiempo. Por lo pronto, dos goles por cero ya en este partido. Vamos a leer los comentarios. Va a quedarse con él, pero de todas maneras está bastante marcado acá y la marca tiene de primera jugando el equipo de Anáhuac, muy bien jugando entre líneas. Le está haciendo la pasada a Juan, no lo vieron todavía de nuevo. Tiene que aparecer ahí en el centro del campo Max para llevar a su equipo hacia adelante. Diego Ibarra, la agarra, bien balón picado hasta la línea de fondo. Es el tercero. Lo hizo Patrick, que yo lo quería sacar ya desde el primer tiempo. Ya lo quería sacar yo, hace el tercer gol en el partido. Por algo no soy entrenador. Tres goles por cero, va ganando la Anáhuac a la Universidad Modelo. Se abrió el partido en los últimos minutos y la Universidad Modelo no ha podido recuperar. Y el árbitro que ya dice después del tercer tanto que no hay más en esta primera mitad, nos vamos. Tres goles por cero en este primer tiempo. Somos Noticias Pamboleras, nos vemos en el segundo tiempo. Muchas gracias. Y hola, buenos días. Ya con las 10 de la mañana y arrancamos el segundo tiempo al Anáhuac, Cancún contra la Universidad Modelo. Tres goles por cero ya. ¡Vamos! 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 Antes había una falta Una falta Ahí por la izquierda No es un tiro de esquina Dos a la barrera Dos a la barrera Pone el arquero Los demás marcando Uno, dos, tres, cuatro Cinco jugadores de nuevo Se vuelven a meter Al área por parte Del equipo blanco Los demás marcando Mano a mano Uno de rebotero Y los demás esperando La partida afuera Dos a la barrera Tres a la barrera Ahora va a venir Diego Ibarra Primer poste Cristóbal que no se puede quedar Con el balón Otra vez la tiene El número ocho Juan Antonio con el cuarto Cuatro goles por cero Ya en este partido Y se rompió por completo Todo lo que puede llegar a ser Este encuentro Universidad Modelo Aguantó bastante bien En los primeros minutos Se les cansó el caballo Y me parece que ahora Van rumbo a una goleada Tiene Alberto Carrasco En el centro del campo La hora de tener la caga central Y vuelven a abrir Con Johan de Dios Se pierde la carrocería Ahí Castillo Pegan Ya se están empezando a cuidar Muy bien Por los dos equipos En la dividida Johan que no deja pasar el balón No le hablan Ese balón que ya había salido Saque de banda Por el costado derecho Para el equipo blanco Uy no Para el equipo blanco Para la Universidad Modelo Pelean en la parte de arriba Ahí Eguan tirando Tirando otra vez Todo lo que tiene La bola tiene la Ochoa Manuel Ibarra que ya está apareciendo En el centro del campo Se lleva el primero Se lleva el segundo Tiene la marca todavía De piña Abriendo hacia la derecha Donde ya está apareciendo Castillo Va a tener que encarar Johan que sale la marca La tiene de nuevo La deja pasar Patrick que otra vez Tiene el balón La bola va a tener Centro Llega Gol Es el tercero De Juan Antonio El número ocho En este partido Es el tercero Del número ocho Para el equipo De la Nahuac Cinco goles por cero Ante La Universidad Modelo Había conseguido Pero no lo alcanzaron A detectar a tiempo Sale Sale Rodrigo Cache El arquero De la Universidad Modelo Por la derecha Se bota también Su compañero Y Juan que no puede salir Con ese balón Bien por Patrick Tirando Tirando el cuerpo Saque de manos Saque de manos Buscando el número 17 Ramos que se va a intentar Dar la vuelta Ya le hicieron la pasada Bien por Cristóbal En el centro del campo Se la deja de primera Para que defina Diego Ibarra Se la larga demasiado Juan que no está Alcanza a llegar Buen corte defensivo De Leonardo Cervera Saque de banda Por la derecha Dieguito Ibarra De puntera Jugando para Ochoa Ochoa que queda con el balón De nuevo en el centro del campo Tiene que aparecer alguien Está ya alargado Los dos equipos Complicado 37 minutos De esta primera mitad Puede ser complicado Bien por Ramos Bajándosela de primera Fernando Fernando que no se la puede quedar Y tiene que llegar Johan a hacer la acción defensiva Sacando por un costado Mal por Mar por Johan Se la regala Ahí a Juan Ataque del Anahua Puede llegar Y es otra vez El balón hacia atrás Con el arquero Y el árbitro Que dice que no hay más En este partido Cinco goles por cero Gana la Universidad de Anahua Contra la Universidad Modelo Buen partido entre estos dos escuadras Empezó Empezó trabado Empezó complicado Cuando la Universidad Modelo Todavía tenía Todavía tenía gasolina Cuando La Universidad de Anahua Agarró el ritmo Se cansó un poco La Universidad Modelo Fue un poco más complicado Y termina el partido Cinco goles Cinco goles por cero Ahora solo somos Noticias Pamboleras Nos vemos En el siguiente En el siguiente partido Buen partido Gana el equipo de Anahua Buenos goles De hecho Si tengo que decir Los goles Fueron tres goles De Juan Antonio Número 8 Por parte de La Anahua Un gol Un gol de Maximiliano Un gol del capitán En el segundo tiempo Un gol del Diego Un gol del número 10 Y ¿De quién fue el otro gol? Porque nos falta un gol Falta un gol ¿De quién fue el...? ¿De quién fue el otro gol? ¿De quién fue el otro gol? ¿De quién fue el otro gol? Ahí me falta un gol, eh Falta un gol que no tengo Pero está bien Ya... Ya... Ya lo preguntaré Disculpen, no tengo ese gol No, nos estamos... Nos estamos viendo Somos Muchísimos Pamboleros ¿Dónde estamos? ¿De quién lo hallan de efficiency ¿De Cu Gracias. 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 Ahora, como comentas va a ser el regional enfrentarse a equipos más complicados sin demeritar a Universidad Modelo, ¿cómo ves esta oportunidad de representar aquí al estado en esa región. Fue ser una buena oportunidad ya que llevamos varios años consecutivos pasando. Queremos, nuestra finalidad es llegar al Nacional, pero tenemos que pasar por Mérida, Campeche, tenemos Chiapas, son varios equipos muy fuertes. Entonces yo creo que este fue un partido muy bueno para saber si estamos al límite para llegar al Nacional. ¿A qué le dedicas este triunfo? Este triunfo va dedicado a mi amigo Jonathan, un amigo que está de arriba del cielito. Muchas gracias, Cristóbal.